Enseguida, en unos minutitos, les vamos a mostrar más imágenes de este terrible suceso y también hablaremos con los testigos que estaban allí en ese momento exacto en el que fue interceptado este camión. Como les digo, será en breves instantes. Mientras tanto, nos vamos a ir con nuestro compañero Miguel Ángel hasta SOS del Rey Católico porque está a punto de hacer llegada Juana Enríquez, embarazada de su hijo Fernando, a puntito de dar a luz al futuro rey de los aragoneses. Adelante, Miguel Ángel. ¡Qué bonita está la villa! ¡Qué bonita y engalanada porque hoy es un día especial! Recordamos que hace más de cinco siglos nació aquí en la muy noble villa de SOS el rey, el posterior heredero de la corona de Aragón. Por eso vemos gentes de toda ralea, expectantes, incluso caballeros, niños con espada en mano porque tú estás dispuesto a defender al futuro rey cuando haga falta, ¿verdad? Eres valiente. Sí. Y tú muy guapa. Sí. ¡Hombre! ¿Has visto? Bueno, en realidad están como todos estos señores y señoras que vemos aquí esperando la llegada de una reina embarazada, doña Juana de Enrique. ¡Gracias, casualidad! Hola. Habéis venido a presenciar el nacimiento de un rey. Eso no sucede todos los días. No, no, ya vemos que no. Además de casualidad, ¿eh? No sabíamos que había esto aquí hoy. No lo sabíais. ¿Y de dónde venís? De Tudela. Claro, y es que SOS es una de las paradas fundamentales en las altas cinco villas. Algunos no lo saben, otros sí lo saben, como por ejemplo la actual alcaldesa María José. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un día especial el que rememoráis, el que da nombre o apellido, digamos, a esta villa. Pues sí, efectivamente, es un día importante, es una seña de identidad para nuestro pueblo. Es el día en el que conmemoramos el nacimiento del rey Fernando II de Aragón en la villa y con esta conmemoración queremos impulsar su figura y al mismo tiempo promocionar nuestra villa. El nacimiento de un rey que fue así porque su madre, la reina Juan Enriquez, lo eligió porque quiso que su hijo naciera en Aragón. Sí, efectivamente, estaban en Navarra, en guerra civil, y por ello cuando tuvo los dolores de parto buscó un lugar seguro y que mejor acercarse a la villa de Sos, que además atesoraba méritos de nobleza y de lealtad, y por ello eligió venir a esta villa a dar a luz. La reina tiene que estar a puntito de llegar aquí a esta casa consistorial, tiene que llegar de un largo viaje, la traen en una sillita, la pobre viene ya embarazada a punto de dar a luz, recibirá aquí las mejores atenciones. Desde luego, por supuesto, está todo dispuesto, las comadronas, le van a recibir el regidor de la villa y todo preparado para acompañarle hasta la casa de los Sada. Bueno, y gentes con sus mejores galas. Muy buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. Dispuestas para recibir a toda una reina. Totalmente, aquí esperando, con ansiedad. Con ansiedad, porque claro, se está haciendo esperar, la reina viene de viaje, habrá que prestarle todas las atenciones. Por supuesto, todas, todas las que podamos. Y usted, caballero, ¿cómo no ha ido a escoltarla? Yo, sí, pero esta mujer es la que tiene que decir algo, algo. Pues esta mujer va a decir algo, pero sobre todo, los que vamos a decir algo somos nosotros, Gorka, en unos minutitos, cuando a esta plaza del ayuntamiento llegue la reina Juana de Enríquez por esa calle que estáis viendo. Expectación máxima aquí en Sos del Rey Católico. ¿Qué van a hacer un rey? ¿Qué van a hacer? Pues prestaremos muchísima atención a Sos. Por supuesto que acudiremos las veces que haga falta. Lo haremos durante toda la tarde. Gracias, Miguel Ángel. Mientras tanto, vamos a hablar de...